Consideró el futuro titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Antonio Verdegué San Cristán, que un centro de investigación de la caña de azúcar, próximo a inaugurarse en Veracruz, por la Unión Nacional de Productores de Caña, generará diversas tecnologías para una mejor sanidad y competitividad en los cultivos. Le dará mucho gusto a la doctora Claudia Cheinban, porque ella es científica, expresó el funcionario, entrevistado durante la celebración del Día del Cañero en Izúcar de Matamoros, en acto encabezado por el líder nacional cañero, Javier Sánchez Chávez. Un gusto escuchar del líder de la Unión de Productores de Caña de Azúcar, aquí mi amigo don Javier, anunciar que se ha inaugurado, se va a inaugurar un centro de investigación de la caña de azúcar. Eso es importantísimo. La caña, como todos los cultivos, pues enfrentamos grandes desafíos con el cambio climático, ser siempre más competitivo con otros países y eso requiere ciencia e innovación. Nuestra presidenta electa es una científica, cree en la ciencia y se va a alegrar mucho cuando yo le diga de esta iniciativa de la organización de los cañeros. Y espera, quien será cabeza del sector agropecuario, podré trabajar muy bien por la soberanía alimentaria y el desarrollo de Veracruz, con la futura gobernadora de dicha entidad, Rocío Nale García. Pues un saludo a la gobernadora electa, la compañera Rocío Nale, esperamos trabajar con ella, con su equipo, para seguir fortaleciendo y desarrollando el campo de Veracruz. Usted sabe que Veracruz es uno de los estados que más contribuye a la soberanía alimentaria, así que trabajaremos de la mano con ella. Muchas gracias, señor. La celebración dio lugar a otro acercamiento entre dicho gremio cañero y quien será el titular de Sader para conocer las necesidades y urgencias de productores de caña, siendo la estrategia de la futura presidenta de México, la de impulsar al campo en el país. Para RTV Más Noticias, Alejandro Narváez.